¡Elsa! Un muñeco, no tiene que ser un muñeco, déjame en paz o no, ya me voy. Los guantes te ayudarán. ¿Ves? Esconde. No has de abrir tu corazón. Y si hacemos un muñeco, en nuestra bici hay que pasear, tu compañía hace falta aquí, con los retratos yo empecé a conversar. No te rindas, Joan. Es algo aburrido, solamente ver las horas de decir tic-tac. ¡Tengo miedo! ¡Sigue creciendo! Sabes que empeoran cuando te alteras. ¡Cálmate! ¡No! ¡Ya déjame! ¡Vete! ¡No quiero hacerte daño! ¡Los veo en dos semanas! ¿Tienen que viajar? Confiamos en ti, Elsa. Confiamos en ti, Elsa. ¡Suscríbete al canal! ¿Elsa? ¿Y si hacemos un muñeco?